De los ángeles de la cumbia Y esto dice Pero que reguero Cerrana mía Recordamos al patrón de la cumbia peruana Allá en el cielo Carlito Centeno Buenas Machi Cerrana mía, ¿dónde estás? ¿Dónde? Cerrana mía, te amo Miel compañera, eras tú Miel compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de querer Que me ha ayudado Ni sufrir Y ya no estás Ya te fuiste Porque Señor Te llevaste Y aquel amor Y de mi vida Y de mi vida Y de mi vida Cerrana mía Para mi madrina ¡Feliz cumpleaños! Están tomando por mí Por mí Están tomando Vamos a ver Esto son Esto es lo mejor de nuestra cumbia Cerrana mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cerrana mía, te amo Miel compañera Miel compañera Miel compañera de mi amor Miel compañera de mi amor ¡Feliz cumpleaños! Miel compañera de mi amor 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 Solamente para ti Esa es Ahora En la voz de Luis El gallo Hoy es su cumpleaños Y el aniversario de los ángeles de la cumbia Para el Taita Buena Taitita THR Producciones Dennis y Nostrosa Vamos amigos Estos son éxitos Canciones Melodías que llegan al corazón Arriba, 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 arriba Cómo lo bailamos Cómo lo gozamos Cómo lo disfrutamos Esa vueltecita, 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 vueltecita Ponguense esa vueltecita por favor Me pongo nervioso Carmencita Ahora La señora Marlene Segura Vamos señora Doña Luisa Cómo bailamos, cómo disfrutamos Arriba las cervezas Mira, este éxito llega al corazón Recuerda Los ángeles Solamente para ti Me dices que te alejas y con pena me dejas y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Si siempre lo quisiste ¿Por qué entonces me distes? Todo tu amor, tu cuerpo y mi pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre Has destruido al hombre en mi amor Y en todas las noches amor en el río Y ve, toda queda oscura en mi habitación Tu cuerpo y tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Buena Puma Y todos los amigos de Santa Rosa Para Monito Buena Monito El Chavo Eso Buena Monito Y arriba los amigos de Huancayo Ahora Y ahora ¿Cómo los dos perdimos? Vamos a ver Luis ¿La hacemos o no la hacemos? ¿Cómo Michel? ¡Ay! Dilo Ahora sí ¡Cómo! Aqueles de la cumbia San Lorenzo de Guindi ¿Pero qué más te sale? Una noche espectacular de pasar De disfrutar con nuestros amigos La primera orquesta digital Los Ángeles de la Cumbia Es un momento aniversario ¡Feliz cumpleaños Luis! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para Mari! ¡Buena Vico! ¡Sí señor! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Dale! ¡Raumito Villa! ¡Para Nelson! ¡Para la señora Isla! ¡Con mucho cariño! ¡Buena Nelson! ¡Para Nelson! ¡Para Nelson! ¡Para Nelson! ¡Para Nelson! ¡En Venezuela también se va en la cumbia ¡Con cumbia paraguana! ¡Ahí está! ¡Arriba los amigos de Venezuela! Me dices que te alejas Y con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que en todas las noches amores te dio Y ve, toda que manda oscura en mi habitación Tu cuerpo y tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Mira lo que has hecho de mí Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que en todas las noches amores te dio Y ve, toda que dan oscura en mi habitación Tu cuerpo y tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Lo saqué de la cumbia Solamente para ti Francis Buena Vico Buena Johncito Para Vico le decimos ¡Feliz cumpleaños! Buena Vico ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!